Música Jangan nabrak Jangan nabrak Jangan laju Jangan belok-belok Jangan belok-belok Jangan nabrak 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 Mundur-mundur Mundur-mundur Mundur ya Terus pencet lagi Kutuk-kutuk Eh Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa mencet Oh dia tak pencet on off-nya Eh jangan nabrak Jangan nabrak Jangan nabrak Jangan nabrak Jangan nabrak Tidak bisa mencet Tidak bisa mencet Ea w en w wey he he kenapa en la de que sí que ya de ella en la pestaña y en la pestaña y en la no 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 ¡Halo! ¡Ya! ¡Bibia! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! ¡Máu, ya! ¡Máu, en la! ¡Máu, en la! ¡Dada! 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 ¡Gracias!